Este se lo quitamos Bueno ahí está el Johnny Vilcho, Abadón, es Leandro Y yo soy un negrito Ahí está Porto Ahí está Porto y yo... Nunca me lo capí, decime si lo digo, pero no Ahora me van a decir que me sonría en la oscuridad Vale Te va a ver de cagazo, cuando te timbren los dientes te va a ver ahí, wey Me eligí a Sequel Es más, vos te podés mover en los coches tranquilamente, Tito Cuando apagues las luces vos te mueves, no pasa nada ¿Qué haces Sequel en el juego? Ah, Tito, ponéme preparado, bludo ¿Qué haces Sequel acá? ¿Ese quién? Tenía aquí el Soundcore Este tío tiene la misma entrada ¿Qué es la misma entrada, Tito? Uh, burrito Vamos a ver Pará, esperá, esperá, esperá Ah, enfermo Ay, los dos Te voy a comprar, Leandro lo encontró ahí Dos Te creo, te creo Vamos No La problema de la cámara, así que estoy filmando desde ahora Saluden chicos, hola chicos ¿Para qué? Lo dejo yo, porque no podemos tener dos Llevo el crecimiento Si que podemos ¿Por qué? Si, eh, tenemos 5 minutos, boludo Entramos rápido, revisen rápido y después nos vamos Está bueno tener dos Pará, bueno, también tengan termómetro, pero... Está nada, ya te ha ido revisando eso Vamos Y me matan Uh, esta casa de mierda He cambiado las cosas del lugar, viste Ah, no Yo voy arriba ¿No entrás? Yo voy a... No, ¿dónde está? Me perdí, ahí está Si tenés cámara de foto vos No prendan muchas luces Si tenés cámara de foto andás allá Adelante el auto negro Adelante el auto negro Huesito... Che, no sé si puse a Mateu o cosa Espero que sí ¿Te imaginas a Mateu? Bueno, ahí tenemos una prueba Perfecto Ya no se come el huesito porque tiene hambre Perfecto Acá chicos Acá chicos, lo encontré Lo encontré ¿Dónde? Arriba o abajo? ¿Quién a la derecha? Abajo a la derecha Apenas entramos a la derecha Lo encontré cámara de foto y no tengo cosas Entren conmigo porque me maten No quiero entrar solo Acá, vení Tito atrás tuyo Vení negro Acá, voy a cambiar la foto Vení ¿Qué es el crío? ¿Cuánta temperatura? Bajo Bajo cero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Apenas tres Acá está Acá arriba Acá arriba del mueble Cambio 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 Apoyo ¿Dónde está? ¿Arriba del mueble? Sí ¿Tienen cámara de video? Ah, sí Sí, está en la peli Puede estar arriba de la cama, eh Agua sucia, ¿no? Vamos a abrir el agua sucia Ah, mierda Bueno Veamos que va a pasar por acá Ahorita es puerta de mierda Uy, menos siete grados Ojo que puede estar acá adentro, eh Está en toda la habitación, boludo Menos cinco ¿Adantro? ¿Adantro el baño puede estar ahí? No Para que voy a girar, voy a girar Venga, venga, venga Giro, giro Uy, está re caliente Pará, pará Ahí, la puya ahí, eh Listo Vamos a ver si está Vamos Necesitamos libros ¿Quién trajo radio? ¿Quién trajo radio? ¿Quién trajo radio? Bueno, ¿qué pistas tenemos? Libro Bajo cero Temperatura bajo cero Temperatura bajo cero ¿Cuánto del MF? Tres, no Ah, no lo sirve Si ya se está moviendo, eh Les aviso Vamos Vamos Radio, radio, radio Radio incienso Mechero Para allentarlo Si querés te llevo uno Llevo la enfe... ¿Quién agarra el mechero? Jajaja Bueno, dejo el crucifijo No, 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 no Llevalo Llevo yo y uno lleva el mechero Y otro el incienso Dejo la cámara Agarraste la radio, tío No tenemos lugar, por eso Si, yo tengo... Yo tengo el coderno Tengo la cosa Llevo la radio La tiro en el mío a la sala Y hablas vos Que puta, hola Vamos Necesitamos el... El... El MSS sí o sí Para Sentir por donde ando ¿Qué pasó? Ah, fue a vos, boludo ¿Tenienes que apagarnos? Tarado que eso Vamos Tarado eh Ya se acabó el tiempo ¿Quién abrió esa puerta? Si, estamos bien ¿Qué puerta? Esa es Ahí, de la escena Fue el fantasma Tito, eso es un boludo Jajaja Vamos Tres Ahí te pueden hablar Ahí ya pueden hablar Ahí acá quien habla Ahí, ahí a quien acá Se fue Apoyo al poder no Ahí, cuatro, está acá Acá adentro está Allá Lo cerré yo Ya escribí, vamos afuera Che, nos miramos por la cámara Listo, está el cuarto Llego al nivel cuatro Uno más Hola, ¿Smith? Joder, ¿te llamas? Bulli Smith Bulli Smith se llama, mierda No, no, Smith ¿Estará en la cama? Uy Hola, Llego ¿Estará en la cama o estará en el baño? Estaba en la pieza del baño Che, tira cosas así Mirá, mirá, mirá la sal La sal, la sal, la sal Está ahí Está en la sal No, no sé si está en la sal ¿Tiene la cámara preparada? No, yo no tengo cámara ¿Quién tiene cámara? Viene, viene Viene, viene, viene Uy, nos salvó el culo, eh Nos salvó el culo ¿Quién nos salvó el culo? ¿La sal o la cruz? ¿Quién tiene la cruz? Vamos a ver si la cruz se hizo Ahí está la cruz Vamos a ver si la misión está... ¿Lea? ¿Qué? Ah, vamos, vení Vení, vení ¿Dónde está la cruz? Ahí está Algo nos salvó, pero no sé qué fue Creo que fue la cruz No, para mí fue la sal Fue la sal, ¿no? Boludo Se puso en la puerta y hizo... Está en el baño Claramente está en el baño A ver la actividad cómo fue Ah, me llegó ahí, ¿no? Pero se presentó ¿Esto? Está, 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 está Help me No, está nueve, Tito Está en ocho, está en ocho ¿Dónde está, Tito? No... Ahí salí ¿Tiene la puerta? El lavabo está más limpio que... Vamos a abrir otro entonces Mirá, mirá Vení, Leandro ¿Qué? Uy, se fue No... Te dejó huella en el piso Sí, mirá Pero se fue ¿Esto? Está acá Está acá adentro Está ahí donde está, Tito ¿Dónde está, Tito? Ahí viene No, ahí viene Escóndanse Suba la rica Si la puerta está cerrada Seguramente Igual hace ruido Hace ruido Hace ruido igual Acá mirá en la habitación Dale Apaga la luz ¿Cerraste la puerta? ¿Cerraste la puerta? Sí Listo Apaga la luz Apaga la luz Paró, paró Paró, paró Paró, paró ¿Quién está acá adentro? Bueno, bueno Escondí, te león Claro, escondido Ehhh Eh... Intentamos abrir el agua Abrir el agua también de acá Ah Abrió el incienso, ¿no? Abrimos la puerta ¿No tenemos huella tampoco? Sí, ahí viene Sí, ahí viene No, es cerra la puerta Corre, corre, corre Suba, suba, suba Suba, suba, suba Suba, suba, suba Dale, Johnny, dale Cerra la puerta, cerra la puerta Dale, tita No, callate, estoy humido Hola, señor Smith Señor Smith Te va a matar, boludo, te va a encontrar si hablas ¿Está pasito por ahí? Sí Se fue No, no se fue, pero todos lo estamos escuchando Se escucha los pasos Apaga esa luz No está apaga, boludo ¿Es Tito? ¿Por qué no es el Tito? ¿Tito? ¿Tito? ¿Dónde está? Hola Ahí viene, ahí viene, ahí viene Hola, señor Dale, yo ¿Se escucha la bien? No, no deja bajar, boludo Voy a tener que limpiar No Necesitamos limpiar Necesitamos, la tengo yo Está acá no va Ahí, cerra la puerta Bajo limpiando, eh Bajo limpiando y comence a buscar el detector Ese pues, ¡joney, joney! Batito Hola, garbatiito ¡Prenda! Dale, dale, impreterlo ¿Bando va para arriba? Arriba, vamos con lo de Van arriba ¿En qué habito? Chocan en la pared a la derecha ¿En qué habito? La que no hay nada ¿En esta no? ¿La se pasaron? Ey Tito borracho, me llevo re quebrada Mirá, mirá donde lo mató, boludo ¿Pusiste el asilo? Ni en pedo, dice de A4, boludo, porque es donde te dividís más, no, no llegás, boludo Eligió la Tanglewood Street House Nunca fueron al asilo, en el asilo es el que tiene el re-eco y vas bajando piso, tiene tres pisos Ah, mirá, está copado, pero sí, hay uno más No, no, vamos a un piso cada uno y ya está La bola, con el eco que ahí te digo, Tito, ¿dónde está? Y me casa, medio barrio fantasma viene a buscar el horto Eh, que haya dos fantasmas ahí Encima somos casa fantasma y vamos a buscar uno solo en un asilo, en la bola de A5 como quince ahí dentro De ese asilo de fantasma Entra ahí y ya uno abriéndote la puerta ahora Acá sería bueno que pongan los personajes, los trece fantasma Este fantasma solo se comunicará con las personas que estén solas O sea que el que lleve la radio tiene que hablar solo, Tito, obviamente No, ve tu cara, tu cara Tiene una cintita en la frente, mirálo, Tito Es buenísimo Te veo, Johnny Yo me imaginaba la otra cámara de la cabeza ahí, la grandota No, la puta madre Cerró la puerta No, pero el Chito no Cabeza de Choto ¿Hay alguien acá? Porque no tenemos todo el día, eh Eh, Tito, vení Un huesito ahí, foto, foto ¿Quién tiene cámara? Acá Tiene la cruz, eh Tiene la cruz acá, mira Bueno, no hay huesas Escribió, escribió, mirá Listo Escribió, mirá Listo, vamos Vámonos, vámonos Ya hice la puerta y nos mató a todos Juntos No, olvidate Vamos para la derecha, al baño Porque filó acá a Miquel la puerta Esperándote Dale, negro Si, viene mal porque no tengo un Inter Listo, bueno, pará Escribamos La escritura es fantasmal Es un Shurei, ¿viste? Un Shurei Un Shurei ¿Qué nos faltó? Ah, el sensor de movimiento El sensor de movimiento El sensor de movimiento Juntos 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 ¿Qué te vas a comprar con el sueldo? Juntos No, no tenemos fotos de fantasmas Juntos 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 Primera vez que estamos los tri... Juntos 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 ¿Compro el trípode? Tenemos al trípode de Leandro, ¿no? Juntos 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 ¿Quién es el que está pegado a la... Al... Al... A la pizarra Ahí está El Sh... El Sh... Me pego porque siento que no alcanza el botón Juntos 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 ¿Estás preparado? No preparado, preparado... No preparado... Preparado... No preparado... Juntos Juntos 5.0.5 Juntos Aleluya... ¿La última vez no va acá por allá? Terminó siendo... Mirá, un huecito, un huecito Cámara, cámara Juntos Juntos Tito la tiene Ahí, 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 ahí Acá estoy ¿Dónde? Acá Ahí ve Ahí está Se está moviendo Se mueve ¿Qué se mueve? Uy, sí Juntos 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 No, para mí que no Para mí que no es ahí Ahí es, ahí hay uno Juntos ¿Lo viste? Sí Sí Sería Orbex Listo Yo la cámara la dejé al final del pasillo Corre, 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 corre Sigue con luces, ya está listo Curlo Corre, corre, corre Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta 1, 2, 3, 4, 5 Es un ente 5 luces? 5 luces ya de una Escucharon a Gritito? Empezaron a latir el corazón Y el grito decía Y que hace siempre? Si Tito? Tito? Donde? Donde? Uy le cerro la porcha pero no la veo Justo en el taba y le cerro Preparado, yo estaba preparado esto Sacale una foto Liza Quedate de acá Tito Pero no esta chicos, si esta la puerta abierta Y pero se lo escucho Jani? Esta por las escaleras Ah estan arriba Tan rápido se fue No se yo entré y estaba acá Ojo Ahí viene Ahí abajo, abajo no me mata me mata Me esta buscando a mi Acá Tito veni para acá Ya esta Nooo Lo agarro a Tito Ah no lo salve? Nooo no lo salve nada Jani Jani Lo agarro Y me bajé corriendo y abrí la puerta Y me escondí Prendí esto y no le hizo nada A ver si funciono Lo fue a buscar a Tito Voy a fijar a ver si funciono A ver si esta la foto No esta la foto No le sacaste una foto a Leandro Boludo Y si me se puso ahí Después le saque otra y la otra Antes de matarme no No Ah mira El incienso funciono Hay que te fijo Si Otra vez lo mataron a Tito Y a tu fortuna Encima viste donde salio no? Al lado de la escalera Tua ahí boludo Otra vez quebrado en la escalera Yo estoy quebrado en la escalera No parezco muerto Parece que me dormi Porque a Tito? Che quien tiene la cámara Tito no? Tito si quedo toda allá arriba Y el crucifico lo tiene Tito Ya fue bien Estaba ebria Hay dos crucificos eh? Así que no se preocupe Bueno, tenemos lo más importante Cualifico chupala, perdón Tenemos lo más importante Tenemos lo más importante menos Tito O sea Tito no es importante Vos no, vos me entiendes Si Era Red 4 Uy boludo, puse lo del cuaderno, no me acuerdo Ahora te vas a dar cuenta ¿Saltó pesadilla? No Eran Shurei, decían ¿Por qué pesadilla? No sé, o capaz que no dio Los 5 grados bajo cero Si que dio Viste que estábamos cagando en un frío boludo En toda la zona No sé, yo no lo vi Dio 4 o menos 5 grados bajo se lo dio Yo lo vi Dio, ¿qué más fue? Usted me dijeron Orbex Y escribió, ¿estás seguro que escribió? Yo no dije nada No, ¿qué era lo otro que dijeron? El Mx Ah, el Mx ¿Cómo puede ser un pesadilla? Escúcame eso Eh, ¿qué compro? Pará, ¿qué te falta vos Tito? ¿Qué compraste? Agarro un crucifijo Que me queda uno No lo llevé mal, si querés lo llevo yo Lo estás llevando Nada, es que gastas todo Lo llevas hoy y te manda la boca Si, ¿no? Te consideran el más peligroso por eso Decía que soy morachito y ahí pongo un mantel en el piso Y vendo a los crucifijos Estás matando solo al negro Re racista era el Re racista era el Llevate la asiática, Tito Eh, Jodivi, mejor me cambio de personaje Vuelve a la china, Tito Corta, si vos te llevas el negro Uy, la china era re pro, boludo A la china Si vos te llevas el negro Y te matan de nuevo Es el negro Si vos te llevas el negro ahora y te matan de nuevo Es el negro, corta Ponía las pistas Tipo de demonio, el negro Pará 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 Por favor ponete la asiática Ya pará Que estoy comprando Me había olvidado que él tenía el negro, y lo mataron las 3 veces a él, bro Me corrió a las 3 veces a mí Me corrió a las 3 veces a mí, pero si se dan cuenta yo soy el más blanquito, boludo Porque hasta Leandro está siendo más morocho también Queda re racista ¿Por qué está mi tripode todavía? ¿O compré dos tripodes? Le faltan más casas, le faltan más localización Tiene la granja, la cabañita, la casita ¿Qué más tiene? La casita esa de dos pisos No, sí, tiene dos casas Tiene la casa donde a Tito se lo culió en la habitación separado Y tiene la otra que tiene todas las habitaciones una al lado y la otra En todas las habitaciones me culió Hasta en la escalera Tiene la granja esta, o sea la cabaña esta Que siempre matan a uno, siempre Nos queda esa escalera siempre Radio todavía no, la voy a tirar a la puerta Voy a agarrar la cámara de video y la voy a apoyar ¿Le podés sacar a un J. Alcoli? ¿Al qué? Al Coli Espéreme No te vamos a esperar Acuérdense, la tirai La cámara Los que lo juegan solo, los que lo juegan solo, este juego, que hacen los retos, tiran todo ahí boludo Ah sí Tiran todo ahí, entonces salen rápido, buscan hasta que se les acabe el tiempo A menos que vengan pesadillas Vamos arriba Tito Oh la concha de su madre ¿Qué pasó? Tienen la huija, venga ¿Listo? Venga, al frente del espejo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, habla ahí, pregúntale dónde está ¡Listo! Tres grados, tres grados, cinco grados, cinco discutos Oh, sensor A ver, Johnny, pasá por adelante el sensor Cámara, cámara Ah sí, no Acá pone la cámara, boludo No, ahí no Acá mirando para allá Acá mirando para allá, tío ¿Cuántas cámaras hay? Estás acá Me voy a buscar otra cosa yo Pone una aguja que se me va a hablar, boludo La Ouija no se habla ¿Qué es el ruido? ¿Estás acá? Dijo que sí, está Sí, sí, sí Venga, venga Preguntale ¿Qué le querés preguntar? El Spirit Box No, ya lo puso, pero la Ouija Tenía que ponerlo bien y preguntar ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Dónde estás? ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Quién apagó la Ouija? Estás acá Pero háganle una pregunta, luego no volví loco Sí, mirá, mirá, escribió, escribió Mirá ¿Qué dijo? No sé, justo se metió Tito Vin Vin ¿Vincent se llama? Vin 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 Virgo Virgo dijo Te dijo que sos un Virgo Vingrom dijo Bueno, no sé qué madre ha dicho ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? ¿Dónde está la cámara? No Allá está ¿Cuántos años tenés? Voy a ver la cámara Ahí te dice, mirá, mirá Johnny, Johnny Bueno, pero ¿qué crees que haga? Para Necesitamos Orbe, necesitamos... 8 Puta, re joven Spirit Box Necesitamos boya dactilares, chicos Está en 10, eh ¿En qué parte de la casa estás? Recién estuvo en 9 A ver si veo algo por las cámaras A ver si veo algo por las cámaras En dónde, en dónde estás Che, pusieron re atrás las cámaras, son Oh, ahí le pregunté dónde estás, mirá L Li Living En el living Jajaja Wonton ¿Cómo le has preguntado dónde está? Jajaja 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 Está con el dedito en el culo de Leandro y... 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 Hicimos casi todas las tareas, mirá. Sentado de movimiento también, Johnny. ¿A Tito lo mató? No, no lo mató. No, Leandro, estuviste peloteando con la Ouija, mirá tu cordura, boludo. No pasa nada, mirá. Listo. Uy, cómo zafaste, Tito, la puta madre. Mirá, Leandro. Esperá. Ah, justo ahora no tenía la cámara. ¿Cómo estamos? Quiero fotografiarlo. Mirá, si tenía negro seguro que ya hubiera muerto. Es que, ¿te diste cuenta que no te mató y no tenías el negro? ¿Te diste cuenta de eso? No, no escribió. No escribió. Ahí cruzó, cruzó, Tito. Se fue corriendo. ¿Se va para abajo? Sí. Va para donde estás vos, de una. Rango 10. Rango de Leandro, mirale por la cámara. A ver si te puedo ver. Ahí está, mira. Ah, Tito. No. 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 No le sacó. Porque no podía cerrar. Es que si le sacaba la foto, teníamos más, pero no pudo cerrar la foto. No. 10, 10, 10, 10, 15, 10. ¿Cuánto te vio, Tito? 122. ¿Te vio el seguro? Sí, 90. Ahí va a aparecer. Ahí va. Uy. No tiene mucha belleza, se tira todo. ¿No vas a llevar el sensor de sonido? No. Uy. ¿Qué carajo? ¿Qué elegiste ayer? Una escuela. Ah, mirá. ¿Eh? No elegiste... No elegiste la escuela. ¿Qué elegí? ¿Este? ¿Este es el geriátrico, no? No. Mirá. El hospital. ¿Este es el geriátrico? Elegí la célula y no me discúe. Qué buena, Johnny. No. La puta que me ponía. Bueno. Esperen, esperen que ponga acá la... Esperen, esperen, mamá. Esperen, esperen, esperen. Ay, cabrón. Me muevo la puerta y quedó. WTF, ¿qué es esto? Eh, bueno. ¿Cambiaron la escuela? No, esto es muy grande. Che, dejé la cámara acá, boludo. Bueno, dale, pero... Dale que se guarde. No, mira lo que es. No, es muy grande esto, boludo. ¿En serio vendrían a un lugar así si les pagan? No me jodas, Tito. Yo sé que vos sos una papa, boludo, pero no importa. No te puede dar la sangre por venir a un lugar así. Y si te dicen, yo no me quedaría conforme si... Es que yo diría... Cualquier ruido, o hay dos cosas. O te están rompiendo las bolas para que te asultes por el reto. O... Hay algo, punto. Porque en un lugar así, a menos que sean ratas... Yo es que habría que ver, ¿no? No sé si diría que... ¿Por dónde vinimos? Por acá. Por allá. Vamos por el izquierdo. Oh, paraca, que faltatito. Yo creo que deberíamos separarnos. Tú y Scooby, Shaggy, se van por la izquierda. Ah, viste que Shaggy y Scooby siempre lo dejaban solo, pobre boludo. Dale, boludo. Se puede hacer así, boludo. No, tenemos ni una sola pista y ya nos va a matar, boludo. Me cago encima, te juro, eh. Me equivoqué y toqué el asilo. ¿Sabes cómo tengo el orto? El lugar tan abandonado y te compila el mío. El mío se paró a los dos, hubo. Encima entramos... Hueso. Entramos como para cagar los tíos. Hueso. Hueso. ¿En dónde? Acá en la mesa. No, miralo, hay un hueso en el medio delante. Mirá cómo baila, está bailando. Esa rebota, rebota, rebota. No va. Dice que yo no estaba... Mirá. La última vez que vi un video, era acá adentro. ¿En el vestuario? Sí. Viene, viene, viene. ¡Abrime! 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 Alejandro ahí re forro. Casi le hace lo mismo que a mí. Pensé que era... ¡Shh! Pensé que era Tito ibas a decir, hijo de tío. Sí. Se fue. Te dije. No, que se fue. ¿Qué te acabo de decir, Tito? ¿Qué te acabo de decir? ¿Qué? La cancha de arriba. Sí, boludo. Sí. Está cazando a mí. Oh, oh. Miren ustedes. Miren ustedes. Miren el mío. ¿Lo ven? Allá está. No. Oh, oh. Ahí viene, viene, viene. ¡Metace! ¡Metace! ¡Listo! ¡Cierro! Pues no demarca nada ya a mí. No. Yo no me iría a la chota. Gastamos mucha plata, boludo. ¿Qué te estás moviendo? ¿Vos, Tito? Sí, sí. Ah. Sí, sigue cazando, boludo. Pero a Tito no le... A mí, ¿cómo me... Tito anda con la luz y no se le apaga? Anda y me prendo yo y se apaga, boludo. Acá afuera, ¿no? Entonces. Sí que se apaga. Estamos todos juntos, chicos. Si morimos, morimos juntos. ¡No, abrí, boludo! Me lesioné. Ay, Dios. Ya me hubiera matado así. No, no sé. Estás aquí. Allá vine. ¿Dónde? No sé. No sé. Dale, boludo. No escribió nada. ¿Qué onda con esto? No vamos. No, no. Y si es re grandote. No, vamos a jugar un mapa, chiquito. Ah, ¿qué van a poner? No sé. Qué paja, boludo. Los peros sobrevivimos, eh. Como los campeones. A ver qué era. ¿Y dónde? Ojalá dijera dónde estaba. ¿Qué elegiste, Johnny? Ay, no elegí nada. Yo elegí una Banshee. Un Revenant. No quería también. No era. No. son tares.